Ya iniciamos los preparativos para Ciudademe, la feria virtual de la moda local donde podrás exhibir los productos y posicionar tu marca en el formato de ferias virtuales. En el clúster moda estamos trabajando fuertemente para que los empresarios perfeccionen su modelo comercial en e-commerce, página propia, marketplaces y ahora en el formato de feria virtual. Ciudademe se realizará en el marco de los ciber días en Colombia con el fin de que tu marca y productos tengan siete días de exposición y tráfico en la plataforma especializada.